Ay amor, cuánto te quiero Si sabes que te quiero corazón Y te vivo pensando a cada rato Si sabes que te quiero corazón Y te vivo pensando a cada rato Mi vida no me niegues que ese amor Me tiene todo el alma hecha a pedazos Para mi separable es la inundariza Que como va Mi vida no me niegues que ese amor Me tiene todo el alma hecha a pedazos Y volviste rejito a mi oreja Y por eso eres mi linda Y te adoro mi corazón Ay te amo Si eres mi vida Y te adoro Mi dulce amor Para el sargento Urueta O Baira Lugo Yossi y Tomasito Don Luis Tirado Y en el doce De mi amigo Carlos Pobos Alfredo Cabanilla Y Berta Castellano Con cariño ¿Cuánto debo esperarte de gran linda? Si toditos mis sueños son por ti ¿Cuánto debo esperarte de gran linda? Si toditos mis sueños son por ti Ya no debo esperarte mientras sigas Negándome el amor que te pedí Ya no debo esperarte Ya no debo esperarte mientras sigas Negándome el amor que te pedí Ay quítame esta condena Que cargó Que cargó Va a ser feliz Mi alma Está envuelta en pena Si no te conquisto a ti Ay quíreme Porque eres buena Porque eres buena Y por siempre Serás mi amor No dejes Que el negro muera Por falta De su calor Lucho Basta Viste Vista Viste Viste ¡Gracias!